En otra información, este miércoles se instaló formalmente el Consejo Directivo para el Instituto Nogalense de la Mujer conformado por 14 damas representantes de la sociedad que en una ceremonia especial en la Sala de Cabildo rindió protesta correspondiente. ...directivo que va a marcar la pauta, que va a orientar, que va a asesorar y que va a establecer los lineamientos para que este programa pueda operar. El Instituto Nogalense de las Mujeres operará bajo diferentes ejes, se empoderará a la mujer de la manera económica, atención psicológica, asesoría legal, el tema de la salud. Ayer se tomó protesta a estos miembros del Consejo que como viene en el decreto, en el boletín oficial, son representantes de las instancias de salud, instancia de educación, desarrollo económico, DIF, desarrollo social, entre otros. También es importante destacar la suma de ciudadanas, de lo que son ciudadanas en Nogales y asociaciones civiles. Destacamos la participación de Susana Sánchez, presidenta de ARINAC, que viene a representar a lo que es el trabajador y la trabajadora nogalense, recordando que el tema de equidad de género y el tema de la mujer lo estamos viendo desde ambas perspectivas. Vemos que todas las mujeres se enteren, que tengan la certeza de que ya hay un lugar que tiene personalidad jurídica propia para atenderlas, para asesorarlas. A partir del día de ayer empezaremos con las gestiones para empezar a arrancar los programas. Seguramente a principios del mes de enero del próximo año estaremos contando con un presupuesto propio, un presupuesto destinado exclusivamente para los programas de mujeres y esto viene a traer grandes beneficios. Lo que resta del año seguiremos trabajando con nuestro programa operativo anual.